Talismán Quiero gritar este amor por ti, quiero que sepas que te amo así Que el mundo vea que yo por ti, de amor, de amor puedo morir Voy a luchar, voy a luchar, porque contigo me quiero quedar Todo este amor, todo este amor, así la nada no puede quedar Música Aunque ni cosas entre tú y yo, esas baseras yo pasaré Aunque no quieras juro mi amor, por ti, por ti, por ti lo haré Voy a luchar, voy a luchar, porque contigo me quiero quedar Todo este amor, todo este amor, así la nada no puede quedar Voy a luchar, voy a luchar, porque contigo me quiero quedar Todo este amor, todo este amor, así la nada no puede quedar Música Voy a luchar, voy a luchar, porque contigo me quiero quedar Todo este amor, todo este amor, así la nada no puede quedar Voy a luchar, voy a luchar, porque contigo me quiero quedar Todo este amor, todo este amor, así la nada no puede quedar Música Música